hola qué tal amigos el capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulos empecemos lily después de haber escapado de los hombres que la tenían secuestrada está como loca buscando a su madre podemos ver que se arma con dos pistolas en las manos y así los hombres de julio no podrán detenerla quiere dar con el paradero de su madre la cual es una de las personas que más ha corrido peligro diego y damián han amarrado a uno de los hombres de julio dirigente de esta operación intenta sacarle información del paradero de lily pero éste se le ha negado diego es más inteligente y ha podido dar con un lugar el cual tal vez se encuentre lily y su madre por otro lado lily está intentando escapar para poder llegar a julio y emilia emilia se ha comunicado con el jaguar y le dice que no se puede meter en estos problemas jet boy también está buscando a lily junto a arnaldo el cual sigue fingiendo ser una buena persona raúl está hablando con emilia y está arrepentido de haber tenido la relación que tuvo con ella dice que no debió llegar con su hijo a su casa y que no puede eliminarlo que nunca la amo y que todo lo hizo para tener una mejor vida así como la tuvo ella raúl está más que decidido a ayudar a diego lo llama y le pregunta a dónde está diego le dice su ubicación y raúl llega disfrazado de jaguar a donde él está emilia no puede creer lo que está viendo y no puede creer que el jaguar está ayudando a diego el jaguar va a encontrar a lily damián encuentra a la madre de lily intenta cuidarla de emilia ella en su mano lleva un revólver podemos ver que la madre de emilia sabe dónde se encuentran la madre de lily y damián el cual está muy cerca de emilia emilia tiene una pistola y el jaguar trata de desarmar la en ese momento están forcejeando emilia le dispara al jaguar pero se sorprende cuando le quita la máscara y se da cuenta de que se trata de raúl emilia está llorando y arrepentida luego de saber que le ha quitado la vida a su esposo raúl por otro lado lo que vemos es que lily ha capturado a la madre de emilia pero ella también tiene capturada a la madre de lily y así termina el avance del capítulo de hoy será hasta la próxima en el cual es una de las cabencias del capítulo de la madre de en la madre de en la madre de en la madre de en el que la madre de en la madre de en las 3 de la madre de en la madre de en las 6